¿Ajarika? Es Kenan. Dime, Kenan. ¿Ajarika? ¿Salió? ¿Qué? ¿Qué le sucedió a mi hija? ¿Está bien o está herida? Está bien. De acuerdo. Entiendo. Iré enseguida. Me llamó Kenan. Ajarika robó un auto y estaba manejando a 200. El jefe de policía es mi amigo. Me llamó para decir que tú y yo debemos ir. No sé. Kenan me llamó para decirme. Pero creo que Ajarika no debe vernos juntos. Yo me encargo de todo. Susan, no nos verá llegar allá. Iremos a la estación juntos. Yo hablaré con mi amigo, tú vas por tu hija y se regresan en un taxi. Vamos. Susan, no te compliques. Vamos, tenemos que ir por tu hija a la estación. Ve a cambiarte y aquí te espero. Pugitiva. ¿Cómo estás? Estoy bien. Vamos, háblame de ese grupo de tareas. No les dijiste verdad. No saben que es mentira. No lo hice. Ven, siéntate. Dime qué sucede. ¿A dónde fuiste? No te enfades. Te escucho. Fui al hospital. Apuñalaron al hermano de Homer. Fui a ver cómo estaba. ¿Qué? ¿Qué? Melissa, ¿por qué te tienes que involucrar? Prometiste que no te molestarías. No lo puedo creer. Y le mentiste a nuestros padres. Melissa, sé que lo niegas, pero estoy seguro de que te gusta Homer, ¿verdad? Claro que sí. Mira, no me enfadaré. Y te prometo que tampoco lo voy a golpear. Dime. Ay, Toruk, ¿de qué estás hablando? ¿Te gusta Homer, Melissa? Oye, ¿no es así? ¿En serio? No me gusta. Homer, no. ¿No entiendes? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Si no te gusta Homer, ¿por qué fuiste? ¿Les tienes lástima? No tienen dinero, pero son humanos, ¿eh? ¿Eso es lo que piensas, Melissa? Toruk, solo dices tonterías. Kadir creo que se llama. Dime, ¿está bien? Digo, su vida no está en peligro, ¿verdad? Sí. Está bien. Aunque lo tuvieron que operar. Salió bien. Aquí hace mucho frío. Voy a entrar. Tú también deberías venir. Te enfermarás. Un grupo de tareas. Vaya mentira. Mi hermana la servicial. Como si no fuéramos a la misma escuela. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Mis hermanas se fueron? Sí, ya se fueron. Estuvieron mucho tiempo. Todos deben estar cansados. Sobre todo tú. Quédate aquí a dormir. Yo estoy bien. Ya iré a dormir. Hermano, quisiera preguntarte. Dijiste que le darías el dinero a Mehmet. Que hicieron un trato. Entonces, ¿por qué te atacaron? No hice ningún trato con ese idiota. Solo lo dije para que no te preocuparas. Pero no importa. Olvídalo. Ya sucedió. Y mira, estoy bien. Tenía mucho miedo de que nos dejaras. No digas eso. Nunca los dejaría, hermano. ¿Qué sucede? ¿Crees que me iría? Mejor sal y tráenos un té, por favor. Hermano, te acaban de operar. ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes hambre? Tengo dinero en mi pantalón. Cómprate algo de comer. No, así estoy bien. Hazme caso, Homer. Ve. Está bien, hermano. De acuerdo. ¿Qué? El oficial te pidió un taxi. No tarda en llegar. Departamento de policía del distrito. Me disculpo por todos los inconvenientes causados. Me comporté como un tonto y Harika se culpó por todo, pero no fue su culpa. Ogulyan, deja de decir tonterías. Tengo que disculparme. Preocupamos a tus padres a esta hora de la noche y esto no es lo correcto. Ella no es mi madre. Harika. ¿Qué? ¿Eres una madre? Me pregunto si te has visto al espejo y te lo has preguntado. Ya llegó el taxi. Pueden irse. Ogulyan, te llevaremos a tu casa. No, gracias. No quiero causar... Está bien, señora. Gracias. Vamos. Vamos. Harika. ¿Podemos hablar, por favor? ¿De qué hablaremos? ¿Me explicarás cómo haces que mi papá parezca un tonto? Hija, no sigas. Ven aquí, siéntate y te explicaré. ¿Qué me explicarás? ¿Te das cuenta del desastre en el que estás metida? Mamá, tu querido enamorado, Akif, es el socio de mi papá y es el esposo de tu mejor amiga. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo te atreviste? Vamos, cuéntamelo, mamá. Yo cometí un terrible error. Pero, por favor, perdóname. ¿Que te perdone? Sabes que arruinaste mi vida, ¿verdad? Yo amo a Boruk. ¿Tienes una relación con su papá? ¡Voy a enloquecer! ¡No lo puedo creer! Se terminó. Te juro que no volverá a suceder. Ya no nos volveremos a ver. Solo vino aquí para que habláramos. Yo los vi. Casi se dan un beso. Tú eres una mentirosa. Desearía que ahora estuvieras muerta. ¡Te odio! Desearía que murieras para nunca más verte. ¡Qué pasa! No digas más, Karika. Ya compórtate. Si quieres, ve y dile todo a tu padre. Ya no puedo seguir con esta relación. Siempre me humilla. Se la pasa juzgándome. ¡Ya no puedo! Me divorciaré de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? Tú no puedes divorciarte. No es posible. ¿Vas? Dejarás de salir con Akif, ¿de acuerdo? Y se termina el problema. Mis amigos no se van a enterar. Ellos nunca sabrán lo que sucedió. Nadie se tiene que enterar. Voy a poder seguir siendo feliz como antes. Puedo olvidarlo. Y nada cambiará. ¡No vas a arruinar mi vida! Ya, tranquila. ¡Ya no me toques! Karika. Mensajes. Mensaje de Akif. Susan, ¿estás bien? ¿Llegaron a casa? ¿Llegaron? Harika no le dirá nada a Kenan. Tranquilo, no te preocupes. Cuatro días después. ¿Cuántos minutos faltan? Yo creo que en cinco minutos. ¿Cuántos son cinco minutos? No me hagas la misma pregunta miles de veces. No me mires así. Llevamos cuatro días contando los días sin Kadir. Ya me cansé. ¡Ya llegaron! ¡Corre! ¡Hermano! Pequeña. Bienvenido, Kadir. ¿Estás bien? Sí, gracias. Kadir, que te mejores. Me alegra mucho que estés bien. Gracias, tía. Entremos, hermano. Hace frío. Sí, adelante. Entren. Yo voy a doblar la ropa. Maslum, muchas gracias. Nunca nos dejaste. Tú tranquilo, somos amigos. Alístense para ir a la escuela. Yo los llevo. Eres el mejor. Así, ye. Hermano, ¿puedo faltar este día para cuidarte? Por favor, así, ye. El doctor me dio la incapacidad a mí, no a ti. Ve. ¿Te vas a quedar solo, Kadir? Yo lo voy a cuidar. Ahí tienes tu respuesta. Vaya. Entonces vamos a alistarnos, así, ye. Ven. Nos vemos, primo. Omer, ¿qué está pasando? Esto parece un circo. Son las elecciones para elegir un taller. Ah. Así, ye, tú que sabes. ¿Crees que hay algún taller de actuación? Hay un taller de teatro, pero ¿tienes talento? Claro que sí, así, ye. Estoy seguro de que me aceptarían. Cuando Serkan me vea, dirá, ese hombre, él será la próxima estrella. No sabes cómo desearía tener tu confianza. Ya te diste cuenta, Omer. Lo único que hacen es presumir. Se creen lo mejor. Creo que lo hacen bien. El año pasado fueron el primer lugar. Lo voy a tomar como un insulto. Pónete al taller de música. Colegio Atamal. Facultad de Bellas Artes. No entiendo, ¿por qué no confías en ti misma? ¿Qué? Hablo del taller de música. Recuerdo que cantaste una muy bonita canción regional en escuela. ¿Lo recuerdas? ¿Qué puedo hacer, Ivy? Que canto regional aquí. Ellos que entienden del estilo. Bueno, en ese caso canta otra canción, por favor. Vamos, inténtalo. ¿Qué puedes perder? Creo que te vas a tardar. Iré por un libro a la biblioteca. Está bien, pero tú piénsalo, ¿sí? Ellos tienen que elegirte o no te dejaré tranquila. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Creo que hoy Kadir salía del hospital. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, ya está bien. ¿Está en tu casa? Sí, ya regresó. Nos vemos. Nos vemos. Ah, mi primo Kadir tiene una pulsera igual a esa. Es suya. Creo que en mi cumpleaños la perdió. La encontré en el piso. Oye, Melissa. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Por qué usas la pulsera de Kadir? Digo, a menos que te guste, no encuentro otra razón para que lo hagas. No lo sé. Me da mucha curiosidad saberlo. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? No, no lo haré. Guau, 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 guau. Entonces, ¿en serio le gusta mucho Kadir? ¿Y Omer? ¿Qué quieres? Por favor, ¿me podrías hablar bien? ¿No me dejas pasar a propósito? Así es. Porque quería hablar contigo. Escuché lo de tu hermano y me preocupé porque que alguien te ataque es algo extremo. Para pagar tu dinero, él y Omer se metieron en problemas. Mi hermano quería ayudar y casi pierde la vida por eso. Sí debería sentirte mal. Entiendo. Entonces, si te hace sentir mejor, discúlpame. Si a ti te hace sentir mejor, acepto tu disculpa. Lo único que haces es ser sarcástica, ¿eh? Ya entendí. Ya me tengo que ir. Doruk. Espera un momento. Tengo... Tengo que ir al dentista. Lo olvidé. Le pediré permiso a la profesora Phyllis. ¿Por qué no vas el fin de semana si tienes clases, Melissa? Ah, porque... No tenía espacios. Solo este día. Sí, está bien. ¿Regresas? No, no me dará tiempo. Mira eso, Omer. Sus ojitos están tristes. ¿Volvieron a hablar después? No, primo. ¿De qué hablas? Es como si estuviéramos en un equipo de fútbol y no me pasara el balón. ¿Te fue tan mal? Pero te lo juro. Tuvimos el mejor tiempo de nuestras vidas. Fue increíble. Nos conectamos y estuvimos bien. Me encantó como me miraba. Y cuando sonreía. Hasta su manera loca de conducir. ¿Sigue hablando de esa noche? Así es. ¿Así ya me quedó bien el cabello? Claro que sí. ¿Vas a faltar a clases? ¿Qué harás después del dentista? ¿Quieres hacer algo? ¿Podemos ir al cine? No, Berg. Saliéndome iré a mi casa. Si quieres, puedes ir con mi hermano. Sí, está bien. Si quieres ir, nos llamas. Ese tonto está intentando conquistar a Melissa, pero no tendrá oportunidad. ¿Por qué crees? Porque mi primo está aquí mismo, ¿verdad? ¿Y cuándo pretendes decírselo? ¿O prefieres el estilo de los 90 y serás directo? ¿Qué vas a hacer, eh? Ni siquiera sé si le gustó, Bullyan. No estoy seguro. ¿Cómo que no? Claro que le gustas. Mira, apuñalaron a Kadir y no fue al hospital a verlo. Así es. ¿Y qué más quieres? Que se escriba, me encanta Homer, lo amo. ¿Qué es lo que esperas? Oye, deja de presionarlo. Tiene que estar seguro de que lo quiere. Tal vez a ella le guste otro. Todo es posible. ¿A quién quiere? ¿Al idiota de Berg? No tiene oportunidad. Todo está claro ahí, Vike. Sabemos que a Melissa le gusta a Homer. Eso es. Qué hermosa presentación. Te luciste, Zengul. Le tomaré una foto. ¿Qué sucede? ¿Por qué no prende? Esto no puede ser. Ay, no, no, no. Ay. ¿No tenemos luz de nuevo? Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Toqué la puerta, pero nadie abrió. Estoy cortando la electricidad. ¿Por qué? Tiene dos recibos vencidos. Si los paga, la reconectamos. ¿Quiere decir que nos quedaremos en oscuridad? Hasta que paguen su deuda. Señor, por favor, no lo haga. Tengo comida en la estufa. Mis hijos tienen tarea que hacer. Necesitan la luz. No nos la quite. Se los suplico, señor, por favor. Señora, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Sigo órdenes. Si ustedes pagan, venimos a reconectarla. Venga, buen día. Señor, por favor, se los suplico. No nos haga esto. Necesitamos más tiempo nada más. No se vaya así. No nos deje así. Por favor, señor. ¿Tía, quién era? Como han estado usando tanta energía en el granero, no pudimos pagar el recibo de luz y nos quitó la electricidad. Tranquila, tía. Yo lo voy a pagar. Ajá, sí, claro. Tú querías ver tus caricaturas, ¿verdad? Ay, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que ya había horneado un pastel de naranja. Ven conmigo. Vamos adentro. Ven, cariño. Vamos. Ven. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? ¡Muévete! Buen día. ¿Cómo estás? Estoy bien. Nos vemos. Harika, espera. Llevas días evitándome. ¿Por qué no me quieres hablar? ¿Cómo dices? Así no soy yo. No eres tan importante. Harika. ¿Así estaremos? ¿Olvidaste esa noche? Digo, creo que hubo una conexión. Esa noche no estaba bien. Digo, no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, no te sientas tan especial. No era yo misma. Es algo simple. No lo tomes personal. ¿Qué me ves? Deja de sonreír. Piérdete. Piérdete. Vamos a comprar algo. Tengo hambre. Está bien. Pero primero dime algo, amigo. Harika y tú están bien. ¿Por qué no? Digo, lleva unos días seria. No me ha dicho que tiene. Y yo no quiero presionarla. ¿Por qué preguntas? Creo que habló con otros. Es extraño. Amigo, de verdad no entiendo a las mujeres. Ver, ¿qué es lo que estás insinuando? ¿En dónde está ese payaso? Oye, sal de ahí. Ya déjalo. ¿Qué quieres? Esto es con tu primo. No te involucres. Aquí estoy. ¿Qué quieren? Eso es. Ven aquí. ¿Qué haces? Suéltame. Berg, no te metas. Déjalo. Ahí vi que tenía razón. ¿Eres su marioneta? Me pregunto, si te doy una orden, ¿la sigues? Si te digo siéntate, ¿lo vas a hacer? Cuida tus palabras o te romperé la cara. Pues vamos a ver. Shh. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que intentas hacer con Harika, eh? ¿A dónde fueron? Pregúntale a ella. Te pregunté a ti. Entiendo. Nos vimos en un café. Dimos unas vueltas en el auto y nos divertimos. Okulyan, ya basta. ¿Por qué, primo? Preguntó y contesté. ¿Sabías que Harika no se encuentra bien? Nos detuvimos un momento para conversar. ¿Quién te crees, eh? ¿De qué hablas? Harika no tiene nada que hablar contigo. Tranquilo. No lo sé. Esa noche me eligió. ¿Pero por qué no te llamó? Déjame pensar. Porque yo era el que estaba ahí, ¿no? Suéltame. Eres un idiota. Oye, Doruk, relájate. No está bien hacer preguntas y después enfadarte. ¿Ah? No exageres tanto. ¿Puedes creer lo celoso que es? Ella me eligió. Que me respete. Sí, claro. ¿Qué haces? Estaba viendo. Ahí está el sistema de barcovisión. ¿Y? ¿No entiendes? Si quieres hacer una declaración de amor, aquí es, primo. ¿Cómo? Enciendes la cámara y te encontrarás en vivo en el colegio. ¿Otra vez con tus bromas? No, ¿de verdad? Harika está distante. Pero lo superaremos. Esa noche lloró conmigo, Homer. Ya cállate, primo. Ven. Mira qué horrible ropa tiene. Sí, no lo puedo creer. ¿Qué es? Está horrible. Harika, mira esto. Está bien. ¿Qué te pasa? Harika, dinos. ¿Qué sucede? Llevas varios días con esa actitud. ¿Qué tienes? Digamos que no estoy de humor. ¿De acuerdo? Harika. Tenemos que hablar ahora. Ups, el retrogrado. Vamos, Susana. Nos vemos. ¿Está bien? Siéntate y hablemos. ¿Qué sucede, Harika? ¿Fuiste a un café con Ogulyan? No fui a un café con Ogulyan. Nos encontramos. De casualidad y ya. Está bien. Digamos que así fue. ¿Por qué saliste de noche? ¿Por qué no me llamaste? Estaba triste y confundida. Quería estar sola. ¿De verdad? Pero cambiaste de parecer cuando viste a Ogulyan, ¿eh? ¿Te ayudó a olvidar? Toruk, no es lo que estás pensando. ¡Claro! Te sientes mal y decides no compartirlo conmigo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué te sientes triste? Anda, dime, te escucho. ¡Suficiente! ¡No me presiones! ¡Déjame en paz! ¡No me molestes! Está bien, Harika. Entonces ve a que Ogulyan te anime, ¿de acuerdo? Ya fue suficiente. Toruk. Emel, entra ya. ¿Por qué tocas? Kadir, buen día. Hola. ¿Puedo entrar? Sí, está bien. ¿Qué, no tienes clases? No, es que... me salí. Quería saber cómo estabas. bien, gracias, estoy mejor. Y ya que estoy aquí, ¿podemos tomar un té? Traje un postre para acompañarlo. Claro, adelante. Así está bien, profesor. Así es, Pelin. Muchas gracias. Por nada. Profesor, ¿cuántas llevamos si ninguna sirve? Desearía que Yisem estuviera aquí, profesor. No te rindas, todavía no termina. Ten esperanza, Doruk. ¿Quién es la siguiente? Profesor, yo soy la siguiente. Es una broma, Susan. Adelante, Susan. Profesor, ¿los coros están bien? Sí, así es. No está en mi tono, no me gusta, pero lo intentaré. ¿Quieres que lo repita? Profesor, creo que con eso es suficiente. Así es. Muchas gracias, Susan. Profesor, por favor, ¿lo puedo volver a hacer? Juro que lo haré mejor. Lo repetiré. Con eso es suficiente. No es necesario. Está bien, ¿cuándo darán los resultados? Lo decidiremos al terminar. Muy bien. Seguimos. Ay, sé. Es tu turno. ¿Empiezo? Claro. Dime, ¿te sientes mejor? Sí. ¿Qué quieres? Harika, ese día, cuando me dejaste salir, no había entendido, pero después lo entendí. Tú te sentías mal por lo que sucedió. Viste a tu mamá y a Keith juntos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No es así. No hables así de mi mamá. Pero tú lo dijiste. Dijiste que los habías visto juntos. Cállate. Lo entendiste mal. ¿No te fuiste a disculpar con mi mamá? ¿Por qué sigues hablando de lo mismo? Haré que te arrepientas. Y no querrás regresar a la escuela. Bueno, está bien. Haz lo que quieras entonces. Es mi culpa por sentir lástima. Soy una tonta. Me encerraste en el congelador y casi me muero. Dime, ¿eres una tonta? Subí la temperatura. Así que no estaba tan frío. Quería que sufrieras un poco. En serio, eres una psicópata. ¿Qué quería? Se sentó en la misma mesa. Es una tonta. ¿Recuerdas que la encerramos? Sigue hablando de eso. Harika, ¿de verdad terminaste con Doruk? ¿Quién te lo dijo? ¿Te la pasan hablando de nosotros? ¡Todos son unos idiotas! ¿Qué tonta es? Ahora lo niega todo y se hace la que no sabe. Así que soy la marioneta de Doruk. Es muy triste que pienses eso de mí. ¿Qué es lo que quieres? Nada, solo estamos hablando. Aprovechando, quisiera hacerte una pregunta. ¿De verdad te gustó, Ivy? ¿Qué? Eres apuesto, ya no presumas. ¿Me lo dices a mí? Si tú le escribiste. Escucha, amigo. Escribo de todos en mi diario. Eso es todo. No estoy enamorada. No creo en amores platónicos. Tal vez no sea platónico y no lo sabes. ¿Qué quieres decir? Creo que eres hermosa. ¿Yo hermosa? ¿De qué estás hablando? ¿De tú y yo? ¿Nosotros? Así es. Yo y tú. ¿Te estás burlando? Que te gustaría que fuera real, ¿verdad? Qué gracioso. Eres patético. ¿Estás intentando satisfacer tu ego? ¿Qué sucede? Melissa te rechazó, ¿verdad? Espera, ¿por qué hablas de ella? ¿Por qué dices que me rechazó? Estás interesado en Melissa y a ella no le importas. Además, está enamorada de otro. Tu querido primo Homer no es su estilo, niña. ¿Y qué te hace pensar que hablo de Homer? A ella le gusta otro. Idiota. Solo quería un pretexto para poder comprar estas galletas. Recuerdo que eran panecillos. ¿Desde cuándo preparan galletas? ¿Me regalas un poco más de té? Claro. Es como un hogar. Acogedor. Es temporal. Nos mudaremos. Encontraremos una linda casa. Kadir. Tengo que confesarte algo. Yo los denuncié con la policía. ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Es que tenía miedo que te hicieran daño. Es una broma, ¿verdad? ¿No te lo advertí, Melissa? Te dije que no te involucraras. Pude haber muerto. Iba a morir por tu culpa. Eso es seguro. Yo no importo. Y si te hacían daño a ti, podrías haber sido tú. ¿Qué? ¿No lo pensaste, niña? Lo siento. No lo pensé. Perdóname. Qué tonta. ¿Por qué no lo pensé? Está bien. Ya no llores. Espera. Tienes algo en el ojo. Te ensuciaste. Dame eso. Perdón. Tengo que ir por mi hermana. Ah. Está bien. Yo también me iré. Déjame. N'estas 92. ¡Gracias! Muchas gracias, Begum Profesor, creo que voy a enloquecer De 50 ninguna sirve Mejor no voy a participar este año Me rindo Tranquilízate Aún no acaban las audiciones Asiye, no te hemos escuchado Ven aquí Imposible Profesor, ¿y si ya terminamos? Ven, Asiye, por favor Puedes empezar cuando quieras Se llama un sueño Toca ¿Doruk? Değmeyin feryadıma Figanıma Değmeyin ¿Qué sucede? Nos asombra que cante bien Geçici Gülmeyin Gülmeyin Bu ¡Gracias! 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 ¡Gracias, jóvenes! ¡Increíble! Ustedes lo hicieron de maravilla La verdad No lo esperaba Me sorprendió Gracias, profesor ¿Estuvo bien? ¡Claro que sí! ¡Excelente! ¿Verdad que nos agradó escucharla? Desde luego, profesor Lo hizo increíble. Está bien, profesor. Era lo que estábamos buscando. Gracias por ver el video.